Hola mis chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Feliz día a todos, feliz inicio de semana, estoy prendiendo las luces, perdón. Miren lo que tengo acá, tengo ya todo preparado allí, sí, para hacerle la decoración en esa área. Todos los años yo decoro esa mesita, no es la decoración que digamos la cosa más bonita, pero es una mesa que uso para colocar muchas cositas que yo tengo, miniaturas. Pero este año yo dije, bueno, ¿qué le coloco? ¿qué le pongo? Pues una idea para ustedes, pero generalmente yo coloco muchas miniaturas allí, le pongo lucecitas, como especie de una villa, pero con cosas que yo tengo. Les voy a enseñar lo que tengo acá. Miren, esto, algunas cosas las hemos hecho aquí en el canal, otras no. Por ejemplo, esto es un adorno antiguo, viejo, no lo hice yo. Si ven, está todo ya, porque estaba en la cajita y apenas lo saqué. Esto, que también tengo que quitarle esto porque, como estaba con otros adornos, se le vino acá un hilito, pero es un trineo que yo he comprado, cositas que he comprado con el tiempo. Un pesebre, este muñequito que es de Rebeca. Ya, ya se cayó el reno. Dura bastante cantando y miren, desde el año pasado no le cambio las pilas. Bueno, tenemos estos pinos que ya los hicimos también aquí en el canal. Son con botellas de, creo que vino, me imagino. Estos muñequitos que son viejos, que también, bueno, viejos no, que ya son antiguos, y es de colgar las botas navideñas. Tengo estos cascanueces, uno grande, uno mediano, y el otro, ¿dónde está? Por ahí está. Y este chiquito. Y aquí está la niña hermosa. A ver, la sonrisa de las chicas, el saludo. ¡Ay! Bueno, ¿qué más? La lavaste. ¿Lo lavaste? Ok. Luego tenemos aquí este muñequito también que, ustedes saben, miren, está todo porque estaba con el pesebre y se vino el pasto del pesebre, entonces tengo que limpiarlo. Pero es mi muñequito. No sé si colocarlo aquí o en el árbol porque pues hicimos la decoración de dulces navideños. Entonces, esto que no les conté, cuando fui a Ikea, ¿se acuerdan? Que las llevé a Ikea. Miren, chicas, 20 centavos. 20 centavos. Y compré, esta surecita compré varias, ahí están. Y estos pinos también, que costaron 20 centavos. ¿Dónde están? Hay uno de esos que tiene el precio. Uno, solo que les deje el precio para que ustedes pudieran verlo. Miren. 20 centavitos. Entonces, también compré cuatro de esos y cuatro de... Estas también que las hemos hecho aquí en el canal, si no lo has visto, pues ve a mirarlo. Que yo creo que voy a decorar esa mesa con estos pinos. El muñeco de nieve que ya ustedes conocen. Las luces, que quiero colocarle a esa mesa también. Dulces navideños. Puse todo aquí porque quiero ver qué es lo que voy a usar. Esto que lo hicimos esta tarde lo voy a mostrar a ustedes en el canal. Esto que es una cinta regular para, pues ver si lo coloco ahí en el medio. A ver si le coloco algo allí o no. También tengo este pino, miren. Que dice Feliz Navidad. Y tiene luces, pero no sé si colocarlo allí o colocarlo en otro lugar. Quizás allá, no sé. Bueno, vamos a ver. Pero esas son las cosas, las cositas que tengo. Tengo muchas cosas más allá en el garaje. Pero saqué lo que yo pienso que voy a estar usando hoy con ustedes. Así que las voy a colocar en el trípode para que me acompañen. Y chicas, ustedes saben que yo no soy decoradora. Yo puedo hacer las manualidades que ustedes quieran, ¿verdad? Yo les puedo hacer muchas cosas. Pero a la hora de decorar, no. Yo les pinto. Yo les creo manualidades. Pero a la hora de decorar no soy muy buena. Hay unas cosas que me salen bien, otras que no. Así que yo voy a decorar esta mesa como a mí me gusta. Como yo pienso que le va a gustar a los niños. Bueno, yo no les había mostrado la mesita. Pero esta es, mira. Es una mesa de un recibidor. Es como estilo antiguo. Yo no la pinté. Así la compré. Que fuera en juego con el comedor. Pero tengo esa dama o ajedrez que es de Santiago. Son lugares, esas son revistas de lugares que nosotros hemos visitado. Tengo que limpiar ahorita, pasarle un trapito a la mesa. El Gran Cañón. Cuando fuimos al Gran Cañón, nos trajemos ese libro. ¿Qué más? Tengo esos álbumes allí. Y piedras también de lugares que hemos ido en vacaciones. Unos cruceros que hemos ido. Y hemos hecho snorkeling. Y hemos agarrado esas piedras desde el fondo del mar. Entonces me las traigo acá. Me encantan las piedras, chicas. No sé por qué. Pero es mi debilidad. Rebeca quiere mostrarles que está vestida de Navidad. Miren. Miren eso. Espera que está un poquito oscuro. Y mira. Esto se prende. A ver. Ay, qué bonito. Miren, chicas. Se les prende la luz al... A ver. Le ordené a ella y a Santiago una ropa por internet porque ya no tienen ropa. Están creciendo y le queda todo brincachaco. O saltaposo. Entonces le ordené a Santiago y lo ordené a Rebeca. Hoy le llegó eso y mañana le llegan otras cosas. Ay, me dolió la espalda. Pero bueno, si eso es lo que tengo, vamos entonces a empezar a lo que vamos porque las tengo dando vuelta y no he hecho nada. Así que vamos a decorar. Creo que ahí me ven bien. No sé si estoy muy oscuro o no. Discúlpenme. Pero entonces vamos a empezar. La primera idea... Bueno, no. La única idea que les voy a dar es... Voy a ver primero cómo se ve con el... Este... Miren. Esta cinta. Es una cinta ancha. De estas. Corte un pedazo. Y la voy a colocar aquí encima. Nomás para darle un poquito de... De color. Así. Ahora... Tenemos los pinos que hemos hecho aquí en el canal. Y los vamos a colocar. Acuérdense que estos pinos se doblan o se pueden colocar así. Y si quieres ver cómo se hace, pues ve al canal de manualidades para que puedas ver cómo se hacen. Tengo este pequeño. Lo voy a colocar aquí. Tengo este más grande, más alto, que también se dobla. Miren. Esto lo voy a poner aquí. En el medio. Y el otro aquí. Este. Lo voy a colocar. Así lo pueden dejar. Una mesa sencilla, fácil. Ya. Terminamos la decoración. Pero no. Vamos a agregarle los cascanueces. Miren mi cascanuez. Hermoso. Que me encantan. Y estos los voy a colocar. Yo creo que aquí. Voy a colocar uno acá. Tengo tres. El otro. Lo voy a colocar aquí. Y el pequeñito. Lo voy a colocar aquí. Tres cascanueces. Antes de colocar las cositas para las botas, voy a colocar la luz. Tengo esta luz. Me encanta poner luces. Sirven. Ya las probé. Antes de que. Porque estaban guardadas. Y no iba a saber si no iba a funcionar. No iba a saber si no iba a usar. Y no iba a decir. Le doy. No iba a decir. Miren chicas, la prendí, la di tres vueltas por la parte de atrás y tres vueltas por la parte de enfrente. Me gusta porque es como estilo pasto, porque es verde y como es cafecito entonces es mejor el color verde. Ahora sí, después que haya puesto ya eso, voy a colocar estas que están acá, que son para colocar las botas navideñas. Eso es algo que nosotros hacemos siempre, colocamos botas navideñas en cada bota. Voy a explicarles. Miren, estas son las botas de ellos. También estas tienen tiempo porque las compré cuando pasó el tiempo de navidad que estaban en oferta. Generalmente cuestan como 7 dólares y yo las agarré al 75% del descuento. Entonces allí fue donde las compré, pero son fáciles de hacer, también las pueden hacer ustedes. Y estas botas, entonces yo lo que hago es que les compro cositas chiquititas. Mientras va pasando a medida del año, le voy a ir comprando cositas, se las voy guardando y entonces se las voy, ya cuando empiece navidad, se las voy a empezar a poner. Y a cada uno le lleno una bota. Hay una para Raquel, una para Santi y una para Rebeca. Ellos ya saben cuál es su muñequito, por ejemplo, este es de Raquel, este es de Rebeca, de Santiago, perdón. Y este es de Rebeca, ellos ya saben. Esto lo voy a colocar así, los dos grandes a los lados y este chiquito aquí en el medio. Y son pesados, mis chicas, esto es pesado entonces no se va a caer. Y lo que hago es que cuelgo la bota en cada lugar. Esta es la bota de Rebeca, la rosada. Es que la vez que compramos estas, solamente habían dos y quedaba esa y ella escogió la rosada. Necesito. La voy a dejar así, me gusta cómo se ve con esos pinos, miren, manualidades fáciles que hemos hecho aquí como Realidades para Ti, así que si no sabes cómo se hacen este tipo de pinos, pues ve al canal, son altos, acuérdense que esta casa es alta, está muy alto, entonces decora buenísimo y esas luces allí quedan espectaculares, adornan también bastante. Ahora sí, vámonos a aquel lugar que también es el área de la televisión, no voy a poner muchas cosas, ya más o menos tengo en mente qué es lo que lo voy a colocar, pero vamos entonces a enseñarles también cómo decorar ese mesón larguísimo que tengo en la parte de la televisión. Miren chicas, estos son los pinos que voy a colocar en este lado, esto alumbra, puede ser opcional, si lo quieres dejar así que alumbre o lo quieres dejar así, lo blanco se ve muy bonito, lo nevado, pero aquí podemos poner una extensión y hay un hueco, en esta piedra tiene un hueco que puede bajar abajo a la conexión, pero mientras tanto lo voy a colocar aquí. Creo que ahí se ve muy bonito. Miren qué lindo. Y este va a estar de este lado. Del otro lado, como les dije, voy a colocar entonces el muñeco de nieve, lo voy a buscar. Tengo este muñeco de nieve, que es el que voy a estar colocando aquí. Y a los lados voy a colocar los adornos o las manualidades que ya estuvimos haciendo aquí en el canal. Son estos dulces navideños que a mí me encantan, me fascinan. Entonces voy a colocarlos aquí. Y yo creo que eso va a ser la decoración de este mesón que está acá. Algo sencillo, bonito, pero delicado. Ay, mi chica, yo quisiera ponerle más cosas y hernaldas y todo eso, pero no. Y les confieso algo. Déjenme, déjenme, me confieso aquí con ustedes. Yo les confieso algo. La, la cosa que no me gusta de tener tantas cosas es también por la limpieza. Porque ustedes se imaginan estar limpiando cosita por cosita. Ay, no. Tengo ya suficiente trabajo en la casa, en la escuela, con los niños, con mis hijos. Tengo mucho trabajo con el canal para tener también que estar poniéndome a limpiar. Yo creo que también por eso les saco la vuelta a tener tantas cositas, porque a la hora de limpiar es más fácil ya nomás mover la mesa y ya quitar las cosas. Pero si voy a dejar la decoración así como está. Bueno, mis amiguchas y amiguchos, yo espero que les haya gustado este video. Si fue así, déjame un dedito arriba, comparte el video, suscríbete al canal. Y si eres de esas como yo, que nos gustan poquitas las cositas, bueno, déjame un comentario y dime, yo soy como tú. Y si no, también dime, no, yo, María, a mí sí me encanta tener muchas cosas. Igual las quiero, nos queremos todos, de eso se trata de ser diferentes. Y bueno, que Dios me las bendiga, las quiero muchísimo y que tengan un excelente, un excelente inicio de semana. Dios me las bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!